Flash de última hora América. Sean todos bienvenidos a este tu canal sin censura. Amigos, díganme ustedes qué opinan de esta noticia. La afirmación de Biden de que no tenía conocimiento de los negocios de Hunter es cada vez más difícil de mantener. ¿Tú le crees? Pues resulta que el presidente Biden ha insistido repetidamente en que no tenía conocimiento de los tratos comerciales de su hijo Hunter, pero los registros muestran que se reunió con más de una docena de socios comerciales de Hunter, y algunos de esos socios y altos funcionarios de la ahora desaparecida compañía de Hunter visitaron la Casa Blanca de Obama más de 90 veces cuando fue vicepresidente en la administración Obama. Nunca he hablado con mi hijo sobre sus tratos comerciales en el extranjero, dijo Biden al reportero de Fox News Peter Docey mientras se golpeaba el rostro con el dedo en la campaña electoral en Iowa en 2019. ¿Deberías mirar a Trump? Trump está haciendo esto porque sabe que lo golpearé como un tambor. Todo el mundo lo miró y dijo que no hay nada allí. Haga la pregunta correcta. No hablo de negocios con mi hijo, dijo Biden nuevamente un mes después, en octubre de 2019. Miren ustedes mismos patriotas lo que dijo en el video en ese tiempo y saquen sus propias conclusiones y regalame tu comentario. Porque para mi parecer este señor solo respira maldad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a los Estados Unidos de América. Señor vicepresidente, ¿cuántas veces has hablado con su hijo de su negocio de su negocio de su negocio de los negocios de la vía? No hablo nunca con su hijo de su negocio de su negocio. ¿Y ahora lo que yo sé? Ahora, aquí lo que yo sé. Yo sé que Trump merece ser investigado. que está violando todas las normas básicas de la presidencia. Deberías preguntarte a él la pregunta, ¿por qué está en el teléfono con un líder extranjero, intentando intimidar un líder extranjero? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Deberías mirar a Trump. Trump está haciendo esto porque sabe que le ha caído como un tronco. Y está usando el poder abusivo de la presidencia y todos los elementos de la presidencia para tratar de hacer algo para asombrar a mí. Todo el mundo miró esto y todo el mundo miró y dijo que no había nada ahí. Pregunta las preguntas correctas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.